A la escudería de McLaren se le ha confirmado que tiene que modificar el alerón trasero que era como un mini DRS que se venía dando desde el gran premio de Azerbaiyán y es que esto ha sido en base a todo lo que ha solicitado Red Bull ante la FIA y uno de los autores principales al momento de pedir esto fue Sergio Pérez que entre sus declaraciones que dio el día anterior decía que el auto de McLaren era un auto ilegal dado este alerón que venían manejando no era algo que él mirara legal y ahí en adelante la FIA empezó a investigar según también las declaraciones que ha dejado Helmut Marko en más de cuatro ocasiones Red Bull estuvo ante la FIA solicitándole la revisión después de todo lo que se dio el máximo organismo que maneja todo lo de la Fórmula 1 tomó la determinación de que tienen que modificar este alerón que se le había reconocido como un mini DRS que estaba dando más beneficio a la escudería de McLaren y más que todo en el gran premio de Azerbaiyán ante esto el asesor del equipo de las bebidas energéticas dice que ya en este momento pues están contentos porque la FIA ha tomado determinación al respecto de lo que venía pasando pero que van a seguir insistiendo que hay varios equipos que están utilizando el alerón delantero muy flexible que esto también va en contra del reglamento y que seguirán trabajando y colocando todas las quejas ante la FIA para que esto también se modifique la verdad es que después de lo que se ha dado ya con la escudería de McLaren no se ha visto el cambio pareciera que la escudería está en otro nivel referente a sus rivales pero es algo que puede tocar un poco a nivel interno a la escudería de McLaren que viene siendo la más fuerte en los últimos tiempos la escudería está en la escudería de McLaren